Y, este texto, hermanos, ¿alguien ya se lo sabe de memoria? ¿Alguien ya sabe estos dos versículos? Vamos a leerlo juntos, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hasta ahorita, hermanos, bueno, hemos ya estudiado el primer texto, hermanos, hablábamos acerca de las misericordias de Dios, que son muchísimas, que Él es muy grande, es muy bueno, y después hablábamos, y el tema era presentar, ¿se acuerdan? Presentar, no podemos presentarnos a Dios con las manos vacías, ¿se acuerdan de ese pasaje que vimos? ¿Y cómo nos presentamos? Pues dándonos a nosotros mismos, así como hemos dado nuestro dinero, damos nuestro talento, damos nuestro tiempo, damos nuestras cosas, todo, nuestras habilidades para el servicio de Dios. Y esto, bueno, hablamos también, explicamos cada una de estas partes, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la semana pasada, hermanos, después de ver presentar, ¿verdad? Donde está presentar, vimos la palabra conformar. Y hablamos, hermanos, de que no tenemos que tomar la forma del mundo. Explicamos la palabra siglo, a este siglo que dice el texto. Y lo que tenemos que evitar es conformarnos a la forma del diablo, ¿no? O sea, evitar conformarse a cómo es el diablo, porque realmente eso era lo que veíamos en el pasaje. Hoy, entonces, vamos a la siguiente parte. Entonces, vimos, este, presentar, vimos conformar, y ahora vamos a hablar de transformar. Vamos a hablar de transformar. Y dice nuestro versículo, ¿verdad? Dice, sino, este ya es el texto dos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino, transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es la porción que nos corresponde meditar el día de hoy, la transformación. Ahora, quisiera mostrarles unas fotos, hermanos, que tomé. Esto lo tomé en mi casa, la casa de ustedes. Gracias. Que, por alguna razón, llegan palomas, llegan, este, ¿cómo se llaman estas otras, bolondrinas? Este, han llegado colibrís también. Y lo más, pues, raro que se me hizo es que llegaran orugas que se hicieron mariposas. O sea, las he visto yo, los capullos los he visto en árboles, pero nunca antes había visto que hicieran, este, su capullo en la pared. Esta es la pared de la casa de ustedes, hermanos, y ahí está. Este, llegaron, de hecho, cuatro orugas y se treparon y hicieron ahí, ahí su... Lamentablemente, como tengo dos perritos, creo que el promedio fue el 50% sobrevivieron de las cuatro, porque una sí se puso hasta arriba. Déjenme mostrarle la foto. Esta estaba hasta arriba y esta sobrevivió y otra. Pero otras dos, creo que cuando ya salieron, como se quedan a que se sequen por un rato y están moviendo sus alas, creo que los perros ahí las atacaron. Pero estas son fotos que yo tomé, hermanos, de... Bueno, no sé, en su casa se han hecho así en las paredes, se han colgado, nunca han visto. También a mí se me hizo muy raro, como les digo, que en la pared hayan puesto así su capullo. Ahí está, está agarrada, pues, de ahí, de esa parte de la pared, literalmente. Y ahí es donde hizo su capullo la mariposa. Antes de que salga, esto se hace completamente transparente. Y entonces uno puede ver claramente a la mariposa que está ahí. Que, por cierto, me dio gusto, son mariposas monarca. Y creo que ustedes saben que están en peligro de extinción, ¿verdad? Tenemos un santuario en Michoacán, pero han estado diciendo, han estado reportando que cada vez están llegando menos y están desapareciendo. Un verdadero milagro de Dios, ¿no, hermanos? ¿No lo creen ustedes? O sea, vean ustedes, hermanos. Así es como, así es como llegó, ¿no? Así estaban los cuatro gusanitos trepando la pared, como buscando el lugar, las orugas. Y vean qué diferencia de un insecto que se arrastra en el suelo, un insecto que, pues, que está en el suelo y que no es, a lo mejor, muy agradable, que a lo mejor no nos gustaría tenerlo en la mano, a una mariposa, hermanos, que vuela y que yo creo que no tendríamos ningún inconveniente de tenerla en la mano. Y cuando yo estaba viendo esto, cuando, es, también es algo muy interesante porque mientras yo preparaba este mensaje, bueno, este mensaje que ya se convirtieron en cuatro y probablemente cinco mensajes, este, pensando que probablemente no voy a terminar oye, será hasta el domingo entrante, pero cuando estaba estudiando esto, fue cuando, cuando empezó a, empecé a ver esto, en un periodo más o menos de diez días, es que llegó de convertirse en, de ser oruga, llegó de ser oruga a convertirse en una mariposa. Y pensaba, hermanos, cuando estaba viendo esto, lo que dice 2 Corintios 5, 17, léanlo conmigo, por favor, en voz alta, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el pasaje dice, todas son hechas nuevas. El pasaje no dice, algunas cosas son nuevas. El pasaje dice, todas son hechas nuevas. Y pensaba, y puedo tal vez ahondar aún en esto, pensaba en Pablo, un hombre lleno de odio, un hombre lleno de, de, de un deseo de matar, que va y toma creyentes y los entrega y está ahí cuando la pidan y cuando matan a Esteban. Y después este hombre, hermanos, que había sido así, es transformado y se convierte en un hombre de amor, se convierte en un hombre que ama, que predica el Evangelio a todos los lugares donde él va. Pensaba en Juan, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo le puso a Juan y a su hermano los Juanerges, los hijos del trueno, porque eran furiosos, se enojaban, se llenaban de ira. Y luego Juan, hermanos, es el escritor del Nuevo Testamento que siempre habla y dice, hijitos míos, y habla con un amor, con una ternura. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, porque una oruga, ahora pensando en nosotros, una oruga que era yo, el Señor vino a mi vida y me transformó y me cambió. Y ahora ya no soy esa oruga, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, antes me arrastraba por el mundo, antes era como un gusano. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora puedo volar y ahora tengo una comunión con el Señor. Qué hermoso, hermanos, pensar en este ejemplo en la naturaleza, que es precisamente un ejemplo de la palabra que hoy vamos a estudiar. Y nuestro texto en Romanos capítulo 12, el versículo 12, hermanos, que estamos viendo, después de decir que no nos conformemos, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos, la palabra transformar, es la palabra griega metamorfo. Ahora, ¿a qué se parece metamorfo, hermanos, en español? ¿Alguna palabra que les haga pensar metamorfo, metamorfo? Metamorfosis, exactamente, hermana. ¿Y qué es metamorfosis, hermanos? Es esto. A esto se le llama precisamente lo que acabamos de ver. Esto que, bueno, yo pude observar así con mis propios ojos. Y tengo, obviamente, ilustraciones del internet y todo, pero estas fotos que les estoy mostrando, yo las tomé de manos, son mis fotografías de esta mariposa en mi casa, la casa de ustedes. Y esto es una metamorfosis, una transformación que nosotros podemos ver. Esa es la palabra que se utiliza en este pasaje. Ahora, ¿qué es metamorfo? Metamorfo, metamorfo es el cambio de forma. Esta palabra es una palabra que nos hace pensar en este milagro de algo que es tal vez feo, que no es muy agradable, en algo que es hermoso. Ahora, tal vez ustedes recordarán que la semana pasada, cuando veíamos en el versículo dos, no os conforméis, yo les explicaba que no os conforméis, ahí en el versículo dos, que son las dos primeras, las tres primeras palabras, está, hermanos, en voz media. Y déjenme recordarles, porque luego yo sé que se nos olvidan las cosas. ¿Qué es voz media? Cuando yo digo yo me baño, yo me baño, yo soy el que entra al baño, abre la regadera, yo tomo el jabón y yo me baño a mí mismo. Yo hago la acción, yo hago la acción, yo soy el que está haciendo la acción, y la acción está recayendo sobre quién, sobre mí. Y yo me peino, que yo creo que todos se peinan solos, ¿no? O no sé, Luis, ¿te peinan? ¿O te peinas tú? Dani, ¿te peinas? Entonces, yo me peino, significa que yo hago la acción y la acción cae sobre mí mismo. No os conforméis, está en voz media. Lo que les decía la semana pasada, el significado de esto, es que no podemos culpar a nadie de que andamos en el mundo, andamos mal. No puedo decir es que el diablo, es que mis amigos, no, yo soy el que tomo la decisión. Pero cuando dice transformaos, está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir, o podríamos traducirlo, sean transformados? Porque yo no puedo transformarme a mí mismo. ¿Quién me transforma, hermanos? Dios, Dios. A través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la enseñanza, a través del caminar con Dios, de la vida que yo tengo con Él, Dios me va transformando. Pero hacia lo espiritual, yo no puedo transformarme a mí mismo. Es un cambio que Dios va haciendo en mi vida, y Él va dándome esa transformación. Si yo le permito al Espíritu trabajar en mi vida, si yo le permito a su palabra que entre a mi corazón y voy viviendo de acuerdo a ella, Dios me va transformando. Hay un versículo que está en 2 Corintios 3.18, que dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿en qué imagen? Cuando dice aquí que somos transformados en la misma imagen, se refiere a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por el contexto del pasaje, está hablando de la imagen de Jesucristo. En otras palabras, yo, en lugar de conformarme al mundo, y veíamos la semana pasada que eso significa parecernos al diablo, porque el diablo así es, orgulloso, egoísta, maligno, en lugar de parecerme al diablo, Dios quiere que yo me parezca a Jesucristo, y que día con día, hermanos, yo sea transformado en todas las cosas que el Señor Jesucristo es. Entonces, vean el contraste tan grande que tenemos en el versículo, no conformes este siglo, sino transformados. Conformarme este siglo significa vivir de una forma banal. Conformarme este siglo significa que yo imito lo que hace el diablo. Una persona tal vez grosera, una persona violenta, una persona prepotente, una persona que no ama a nadie, una persona que no le importa a los demás, que tranza al que puede y como puede. Ahora vean el contraste. Sean ustedes transformados por el Espíritu Santo, por Dios, como Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos decir de Jesucristo, hermanos? ¿Creen ustedes que él hablaba malas palabras? No, ¿creen que él decía la verdad? ¿Era bondadoso? ¿Era amoroso? ¿Era una persona que se preocupaba por los demás? ¡Guau! ¡Qué diferencia, no! O sea, ven el pasaje, es la diferencia entre la luz y las tinieblas. Y Dios quiere que nosotros seamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, con todas sus excelencias espirituales y morales, con todo lo que él es. Pero también otra cosa de metamorfo, hermanos, otra cosa que es importante, es que es un cambio permanente. Vuelvo, déjenme volver a mi ilustración. ¿Esa mariposa, hermanos, cuando está ya convertida en mariposa, ¿creen que puede volverse a convertir en oruga? ¿Alguna vez hemos visto eso? No, eso es imposible. La idea de metamorfo, hermanos, la idea de esto que Dios dice, y véanlo como lo dice en el texto, a la misma imagen, la imagen de Jesucristo, pero somos transformados, ¿qué dice? De gloria en gloria. O sea, hay una transformación paulatina donde el Señor, a lo mejor, cuando yo creía en Él, Él me quitó mi mal lenguaje. A lo mejor yo era una persona violenta y que buscaba pleito con los demás, y el Señor me quitó eso. Pero a lo mejor yo todavía, ya era creyente y seguía fumando. Y después un mensaje, una lectura de la palabra, toca mi corazón y yo digo, estoy mal, o sea, yo no sabía que eso era algo malo, yo lo hacía de una forma recreativa, pero es algo que Dios no quiere y lo voy cambiando. Y en la medida que yo voy caminando con Dios, voy quitando todas esas cosas, pero ¿saben qué otra cosa voy adquiriendo? De gloria en gloria voy adquiriendo cosas. Yo antes no leía la Biblia, yo antes no tenía ni idea de lo que era la Biblia, y ahora es algo que hago todos los días. Yo antes no oraba, hermanos, antes de conocer a Cristo, no oraba para nada, ahora oro todos los días, todo el tiempo estoy en oración. Y no solo eso, ¿verdad? Dios cambia. Yo puedo hablarles de mí mismo, que Dios me dio amor. Soy una persona que muy fácilmente ama a la gente, y no es por mí, no es que así nací, no es que así yo venía desde que nací, es algo que Dios ha hecho en mi vida, una transformación que Dios ha hecho en mí. Y pudiéramos seguir hablando de esa transformación de gloria en gloria que Dios ha hecho, pero es una transformación definitiva, hermanos, porque ya no regresamos a ser lo que éramos antes. Esa es la idea de esta palabra. Podemos hablar acerca de la grandeza, de la excelencia, de la vida que Dios nos da, que de ser nosotros miles pecadores, y yo no conozco la historia de cada uno, pero no sé qué hayamos hecho antes de conocer a Cristo, probablemente cosas que nos avergüenzan, que estuvieron muy mal, pero ahora el Señor nos ha transformado para que hagamos lo excelente. ¿No les parece algo maravilloso? Una bendición grande de parte de Dios. Ahora, ya les había dicho que metaformo, ¿verdad? Y ahí tenemos otra vez este video que ya lo hemos visto, pero de ahí, de metamorfo, perdón, metamorfo viene la palabra metamorfosis. Y eso es algo que puedo yo pensar, que es algo también muy bonito de esta palabra, ahí dice metamorfo, es que es un cambio que no viene del exterior. Nuevamente, volviendo a Romanos 12.2, no os conforméis, no tomen la forma exterior del mundo. ¿Se acuerdan? Lo explicamos la semana pasada. Es una forma exterior del mundo. Pero ahora dice, pero ahora sean transformados, en lugar de conformarse, sean transformados. Pero esto, hermanos, viene del interior hacia afuera. Es un cambio, por eso es un cambio que hace solamente Dios. Dios solamente es el único que puede tocar mi corazón, que puede cambiar mi mente, que puede cambiar mis actitudes del interior hacia afuera. Esa es la idea. Un cambio que nos cambia, hermanos, del interior, pero ese cambio llega también a la parte exterior. Para servir a Dios, hermanos, necesitamos un cambio de corazón, un cambio de carácter, una transformación interna, un cambio de corazón. Pero ese cambio de corazón va a afectar toda nuestra vida. Y aunque usted tal vez no lo piense, también ese cambio va a afectar a nuestro aspecto exterior, como nos vemos. No es lo más importante, hermanos. No es lo más importante. Y no, en esta iglesia no pedimos que todos los hermanos vengan de traje, no, las hermanas de vestido largo, o sea, no, no es una imposición, no, yo mismo, creo que yo solamente tengo un traje, desde hace mucho no, no uso trajes los domingos y puedo venir así o no traer la corbata. Pero venimos limpios, venimos asados, ¿verdad? Venimos presentables, o sea, ese es el punto. Sin embargo, hermanos, aún nuestra forma, como estamos vestidos, habla, por ejemplo, de que yo no pertenezco, ni Luis, ¿verdad? Ni nadie aquí pertenece a una pandilla, ¿no? Habla de que no somos gangsters, o, ¿me explico? No tenemos un atuendo que nos identifique con una, una tribu urbana, con algo del mundo, porque no somos del mundo. Y venimos vestidos de una forma normal. Y aquí entrarían tantas cosas, que por cierto, les quiero decir, hijos míos, bueno, son hijos de sus papás, pero de forma cariñosa. Ustedes no tienen por qué tatuarse. Todos sus amigos se van a tatuar y se van a poner dragones y algunos van a querer parecer de la mafia japonesa. No tienen por qué hacerlo. No tienen ustedes por qué hacer eso. No lo necesitan. No les hacen mejores de ninguna manera. Y al contrario, ¿verdad? A veces el aspecto, tienen que recordar que jamás eso se puede quitar, una vez que se hace. No tienen por qué hacerse ninguna alteración en su cuerpo, hijos. La gente se pone hoy, no sé, tantas cosas, ¿no? Este, todo tipo de cosas en la cara, en el cuerpo. Se transforman a veces hasta en reptiles, ¿no? Si han visto que se me hace muy extraño que paguen dinero para que les metan implantes y les corten la lengua y todo eso. No tienen ustedes por qué hacerlo, hijos. Ustedes no están imitando al mundo, ustedes se están imitando aquí en a Jesucristo. Y no hay ningún pasaje que nos diga que Jesús andaba tatuado o andaba este, con esos tipos de cosas o con piercings y todo esto. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. Ahora, no estoy con esto ni criticando ni atacando a la gente que lo hace. O sea, cada quien hace lo que quiere. Lo que estoy diciendo, nosotros no necesitamos hacerlo. Como tampoco, hijos, necesitan ustedes embriagarse para convivir. ¿Cuánta gente ha escuchado que dice eso? No es que estamos conviviendo y, o sea, ¿necesitas realmente estar alcoholizado para convivir? No necesitamos nada, hermanos. Y al contrario, yo pienso que se convive mejor cuando estamos sobrios, ¿no? No necesitan ustedes nada de eso. Ustedes, hijos, están ahorita todavía en la primaria, ¿verdad? Van a llegar a la secundaria y tal vez ya va a estar más pesado. Definitivamente, en prepa, les van a invitar droga, definitivamente. No se espanten, papás, de lo que estoy diciendo, pero esto es una realidad. Los van a invitar, les van a invitar a hacer muchas cosas malas. Tú eres hijo de Dios. Tú, tú perteneces al cielo, no arrastrate en la tierra. Ya viene también, hermanos, estaba yo pensando en que ya viene la famosa celebración de Halloween, ¿no? Se están empañando mucho, hermanos. No los veo muy bien, pero, este, pero se están empañando. y la, en la celebración de Halloween, piensen en esto, hermanos, ajá, piensen en esto. Los niños o la gente se disfraza del diablo o de las cosas más horribles, ¿no? Una bruja, un, o sea, ¿en serio creen que eso es algo bonito? Ya pensando, no, no, yo sé que, no pensando como, el mundo no le interesa, ¿no? El mundo dice, ah, es un juego, pero en serio, o sea, ¿será algo bonito estar disfrazado del diablo? Es, no es exactamente lo que nos dice este texto, no os conforméis a este siglo, y van a tener mucha gente que les va a invitar a disfrazarse de diablo y, y con cara, rostros monstruosos, y también, a lo mejor ustedes no saben, pero, es real, es real que en esa fecha la gente que es satánica hace un portal, ellos, ellos creen que hay un portal entre la muerte y los vivos, y es real, o sea, esto, no es mi tema hoy, no tengo, no quiero hablar mucho de esto, pero es real que la, que los, la gente satánica dedica sacrificios al diablo, esto no es un invento, esto no es algo que, ay, el hermano ya se puso, este, intenso, no, esto es una realidad, la gente lo hace, o sea, así como nosotros, y, hunda, se los dije, se los vuelvo a decir, estuve yo, un día, pasé, en San Francisco, en San Francisco, en Estados Unidos, la calle donde está la iglesia satánica, se llama Church, fíjense, la calle donde está la iglesia satánica, se llama iglesia, Church en español, significa iglesia, y ahí está la iglesia, la primera iglesia satánica en Estados Unidos, del fundador Anton Levit, has de saber de esto, este, Luis, no por otra cosa, sino que Luis investiga mucho, y él escribió la famosa Biblia satánica, o sea, esto es algo real, esto no es un invento, no es algo que, ay, aquí estoy espantando, esto es algo real, y, y esto ha existido toda la vida, bueno, ¿de qué nos espantamos? La gente adora aquí a la muerte, ¿no? o sea, ¿no es verdad? y usted va al mercado, ¿cuál es el mercado? no sé si es el, no es plaza, no sé si es el mercado Juárez, o, o el otro mercado, pero usted va, y en el segundo piso, yo he pasado por ahí, donde tienen las, los ídolos de, de la Santa Muerte, ¿nosotros tenemos que disfrazarnos de eso? No, porque nosotros no pertenecemos a la oscuridad, hermanos, nosotros pertenecemos, somos a la luz, nosotros somos de la luz, pues, en Gálatas capítulo, este, cuatro, el versículo diecinueve, dice, hijitos míos, porque sufro dolores de parto, o sea, la actitud de, de Pablo, que él decía, es que, yo hago todo lo que pueda, ¿verdad? les voy a compartir, les voy a predicar, si de alguna manera puedo, puedo yo ayudarles, de alguna forma, hasta que Cristo, se ha formado, en ustedes, una necesidad, hermanos, que queda, yo pienso en Pablo, una desesperación, de ver que el hermano, iba caminando bien, y de repente caía, y de repente, como que se apartaba, y de repente, y Pablo diciendo, Señor, ayuda que este hermano, siga adelante, siga fiel, caminando contigo, y dice él, porque sufro dolores de parto, o sea, se imaginan la angustia, que tenía Pablo, dicen que no hay dolor, más terrible, que el dolor de parto, y bueno, este Pepe, nosotros jamás sabremos, lo que es eso, pero aquí tengo, ellas hermanas, que saben, saben eso, y bueno, yo estuve, con mi esposa, en el nacimiento de Soar, y me acuerdo, como me decía, apriétame más fuerte la mano, apriétame más, y yo hasta decía, le voy a quebrar la mano, si se la aprieto más fuerte, y yo le decía, mejor apriétame tú, con todo, toda tu fuerza, y gritando, verdad, en ese momento, del dolorazo, que ella sentía, pues ese es, ese es el, ese es el deseo, hermanos, que debe haber, es una bendición tan hermosa, que Dios nos da, es una bendición tan grande, sí hermana, y es lo que vemos, en el pasaje, sufro dolores de parto, hasta que Cristo, se ha formado, en ustedes, y a lo mejor, sí verdad, a veces, hermanos, vamos a ver, que el hermano, va caminando, y todo, hasta que realmente, toma ese carácter, y ese caminar, con el Señor, Jesucristo, pero vean más, hermanos, la palabra, metamorfo, hay un poquito más, es la misma palabra, hermanos, que se utiliza, cuando habla, de la transfiguración, ajá, en Mateo, capítulo 17, 2, nos habla acerca, de cuando el Señor, Jesucristo, toma a tres discípulos, con él, y sube al monte, y en ese monte, se transfigura, y dice el texto, y se transfiguró, delante de ellos, y resplandeció, su rostro, como el sol, y sus vestidos, se hicieron blancos, como la luz, cuando los discípulos, vieron que el Señor, se transfigura, tiene esa transformación, esa metamorfosis, que tuvo el Señor, Jesucristo, ellos ven, que el Señor, hermanos, tiene como luz, como si de él, saliera esa luz, y ellos pudieron ver, eso, ellos experimentaron, es el ver al Señor, Jesucristo, de esa manera, ahora, quiero que ustedes, entiendan, y estamos estudiando, esta palabra, verdad, esa luz, que el Señor, reflejó, esa luz, que ellos pudieron ver, que probablemente, hasta los cegó, que me hace, inclusive pensar, en, cuando la Biblia, nos habla, de la luz, que a mediodía, cegó a Pablo, se acuerdan, cuando iba camino a Damasco, y a mediodía, pues está el sol, a todo lo que da, y dice, que fue tan intensa, la palabra, nos habla de que, inclusive, él quedó ciego, bueno, esa luz, hermanos, no era una luz, que venía de afuera, no era un reflector, lo que pusieron, hoy en día, a veces, por ejemplo, van a presentar, un artista, o alguien, y entonces, hay reflectores, y los reflectores, obviamente, dan muchísima luz, pero es una luz externa, que da en la persona, en el caso, del pasaje, que estamos viendo, hermanos, es una luz, que salió, del Señor Jesucristo, es algo, que podemos decir, nuevamente, usando la palabra, metamorfo, del Señor Jesucristo, del interior de él, brota esa luz, y entonces, afecta, el exterior, del Señor Jesucristo, esa, esa vestimenta, ese rostro, que brillaba, del cual nos habla el pasaje, verdad, resplandeció su rostro, como el sol, vean, como el sol, o sea, que grado, a que intensidad, cuando nosotros vemos el sol, tenemos que taparnos los ojos, no es cierto, o tener anteojos oscuros, para poderlo ver, y sus vestidos, se hicieron blancos, como la luz, es la manera, como la Biblia, nos describe, entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, de dentro de sí, él saca, esa luz, que es la esencia, del Señor Jesucristo, y de la misma manera, hermanos, así como fue evidente, como los discípulos, lo pudieron ver, como, como estos tres apóstoles, lo vieron, de la misma forma, hermanos, nuestra vida, tiene que ser evidente, a los demás, de que andamos, caminando con el Señor, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, como actuamos, nuestros tratos con la gente, debe ser evidencia, de que nosotros creemos, en el Señor Jesucristo, porque por su bondad, por su amor, por su gracia, él nos ha perdonado, él nos ha transformado, y ahora nosotros, hermanos, ahora nosotros, mostramos, esa luz del Señor, que ha venido a nuestra vida, y la llevamos, a los demás, pero, la palabra continúa, hermanos, y dice, sean transformados, por medio, de la renovación, de vuestro, entendimiento, ahora, la palabra que utiliza, aquí para hablar, de renovación, es la palabra, anacainosis, esta palabra, hermanos, la palabra, kainos, es una palabra, que nos habla, de una renovación, de algo nuevo, pero déjenme decirles, que en griego, hay dos palabras, para nuevo, se las voy a poner aquí, la palabra, neos, y esta es, es muy común, porque la usamos nosotros, no, neos, nuevo, si le suena al español, y la palabra, kainos, ¿cuál es la diferencia, de estas dos palabras? bueno, neos, la palabra neos, es una palabra, que nos habla, de algo nuevo, en cuestión, de algo, que es hecho, de tiempo, ¿no? por ejemplo, no veo tus tenis, este, ahorita, Dani, el otro día, traías unos muy bonitos, pero, no sé cuáles, cuáles traes, pero digamos, que estos tenis, que tú trajeras, te los hubieran comprado, ayer, estos tenis, serían, neos, son nuevos, en el sentido, de que acaban, de ser comprados, ajá, un auto, por ejemplo, que sale, es neos, pero kainos, hermanos, no, sálvala, de algo, que es, transformado, y es, mejorado, si esta guitarra, digamos, le, le pusieran, cuerdas nuevas, le cambiaran, realmente, realmente es una buena guitarra, pero, si le cambiaran un de apasón, y le pusieran, no sé, uno de, de, ébano, o alguna cosa así, le cambiaran el, las, las pastillas, y les pusieran unas, más nuevas, más modernas, entonces, la, la volvieran a barnizar, o le cambiaran alguna de las tapas, por otro tipo de madera, no, palo escrito, palo de rosa, alguna cosa así, entonces, la guitarra, hermanos, sería nueva, pero ya no sería neos, sino ahora sería kainos, kainos, hermanos, nos habla de, de algo que es nuevo, pero en carácter, en naturaleza, kainos, nos habla de algo que es diferente, por ejemplo, cuando hablábamos de la urba, que ahora es, maripa, mariposa, ahora tiene una nueva forma, y es una nueva forma, que es kainos, porque ahora ya no es nada, parecido, a lo que era antes, esto es lo, esto es lo bonito, de esta palabra, que nos, que nos dice, este pasaje, por la, por la, la obra de Dios, en nuestra vida, hermanos, nosotros somos diferentes, pero no solamente diferentes, sino somos mejorados, la idea de kainos, hermanos, es de algo que ha sido, mejorado, de algo que ha sido, como le, como dicen, este, la versión 2.0, no, la, si es, es la expresión que usan, cuando se habla de algo que está, ha sido mejorado, no, sale por ejemplo un auto, y luego sale otro, con un carburador mejor, o con, o con, este, más gargantas, no, sale con, con más pistones, o con más potencia, está mejorado, y ya tiene, este, cámara para ver por la parte de atrás, y no sé qué tantas cosas, esto, es la idea, que utiliza cuando habla, esta palabra, kainos, el salmo 42, hermanos, nos dice, y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lobo senagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó, mis pasos, por cierto, que es la peña de Bernal, en Querétaro, esta fotografía, pero, el pasaje, hermanos, que nos dice, que seamos transformados, por medio de esa renovación, Romanos 12, 2, me hace pensar en esto, el Señor, nos sacó del pozo, de la desesperación, tal vez vivíamos, en depresión, en angustia, tal vez vivíamos, con terror, con miedo, miedo a la muerte, miedo a, a muchas cosas, y el Señor, nos saca de ahí, nos sacó del lobo senagoso, donde andábamos ahí, en la suciedad, en el fango, viviendo vidas, que no agradaban a Dios, pero no solo eso, pues pone nuestros pies, sobre la peña, en un lugar firme, ya no estamos en el fango, y endereza, nuestro caminar, endereza, nuestra vida, eso es lo que Dios, ha hecho, en nosotros, nos ha transformado, nos ha, llevado de, un estado, donde estábamos muy mal, a un estado de bendición, donde ahora nosotros, nos encontramos, nuevamente, vea el versículo 2, nos conformes, este siglo, y se acuerdan, que yo les decía, la palabra conformarnos, habla, tiene una connotación negativa, cuando decimos, te conformas, con muy poco, no, no te conformes, con la sociedad del mundo, sino, se transformado, se modificado, se, se transformado, de una forma, excelente, de una manera, como Dios quiere, que tú seas, de una forma, parecida al Señor, Jesucristo, en un mundo, donde todos, quieren ser iguales, el creyente, es diferente, y les digo, no nos conformemos, todos los demás, y si, Luis, todos tus amigos, a lo mejor, van a tomar, cuando lleguen a cierta edad, y todos tus amigos, van a hacer cosas, muy malas, tú no, se van a burlar, de ti, van a decirte, y tú, porque no te juntas, con los otros, y tú, porque no vas a, hacer todas estas cosas, porque, yo soy cristiano, sencillamente, yo creo, en Jesucristo, yo estoy imitando, a Jesucristo, no te conformes, a todos los que ellos, lo que son los demás, tú eres diferente, porque tú tienes, a Jesucristo, en tu vida, todos los demás, harán lo que ellos quieran, pero tú eres distinto, en un tiempo, donde todos van, en la misma dirección, el creyente va, en dirección, opuesta, tal como el salmón, hermanos, ahí va, ahí está el salmón, y el salmón, hermanos, nada, si han visto esto, verdad, no, bueno, no, no lo han visto, el salmón, nada, hermanos, en sentido contrario, y hacia arriba, es decir, si un río, un río naturalmente, tiene el cauce, en una dirección, hacia abajo, en una dirección, hacia abajo, porque, por naturaleza, el agua, va a correr, hacia abajo, verdad, el agua no corre, por naturaleza, hacia arriba, para correr, el agua hacia arriba, necesita tener presión, pero en un ambiente natural, en un río, en un lago, el agua corre, hacia abajo, el salmón, hermanos, nada, en dirección opuesta, aunque el agua vaya, hacia abajo, el salmón, va hacia arriba, y sorprendentemente, hace saltos, hace saltos, traje este, este pequeño video, que me hubiera gustado, traer, uno donde, donde está el salmón, este, donde está, bueno, ahí, ahí lo vemos, verdad, cómo va, en su trayectoria, hacia arriba, y da tremendos saltos, y nada, y se esfuerza, luchando, contra la corriente, porque en su ADN, hermanos, o sea, en, en, sí, en, en el instinto, del salmón, está el ir, en ese sentido, precisamente, para poder, desovar, e incubar, sus huevecillos, eso es, eso es lo que está, en su naturaleza, y quiero, yo decirte, verdad, con lo que, la frase que estaba, que estaba viendo, en un tiempo, donde todos van, en la misma dirección, el creyente va, en la dirección, opuesta, si, todos, 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 todos hacen lo malo, todos dicen malas palabras, todo mundo se droga, todo mundo, anda con quien sea, todo mundo, hace de su vida, lo que sea, hacen de su cuerpo, lo que sea, se llenan de tatuajes, se llenan, de todo tipo de cosas, el mundo hará, lo que sea, y la gente, y nuevamente, o sea, yo digo, pues si la gente lo hace, o sea, es la decisión de cada quien, pero yo, no lo voy a hacer, y no tienes por qué hacerlo, o sea, si los demás lo hacen, pues es, vamos a decir, es su onda de ellos, es su decisión, pero yo, no tengo por qué hacerlo, yo estoy caminando con Jesucristo, y yo no necesito absolutamente nada de eso, no necesito nada de eso, nosotros vamos en dirección opuesta, y mi pregunta es, ¿cuál es nuestro ADN espiritual? ¿Hacia dónde nos lleva? Pues hacia Dios, no nos lleva hacia abajo, o sí, nos lleva hacia arriba, a una comunión con Dios, algo que también me llama la atención del Salmón, es esa determinación, y se requiere de determinación para seguir a Cristo, dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes lo arrebata, y me hace pensar hermanos, que se requiere de veras valor, ¿no? este, yo puedo pensar en, por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa, yo conocía a Jesucristo cuando yo estaba en la secundaria, pero cuando estaba en la prepa, se burlaban de mí, me apodaban, me apodaban, ¿cómo me decían? unos me apodaban el cura, no sabían lo que decían, otros me apodaban el aleluyo, y luego me acuerdo, y a lo mejor les toca a ustedes hijos, me acuerdo de estar en una clase, donde un maestro habló de la evolución, y yo le dije que yo no quería, hicimos un debate, y al final hasta algunos compañeros me felicitaron, porque yo les expuse lo que decía la Biblia, para ese tiempo yo ya había estudiado, un poquito de la Biblia, hubo algunos que me respetaban, pero había otros que no, se burlaban, había otros que me decían, saca la Biblia para contarnos chistes, y ya se imaginarán todo tipo de bromas que me hacían, y que me invitaban a tomar y todo, pues el mundo puede hacer lo que quiera hermanos, pero si nuestra decisión es caminar con el Señor, nosotros vamos a caminar con Él, aunque todo el mundo esté en contra, piensen en ese salmón, no es fácil, no, se imaginan nadar en sentido opuesto, saltar las corrientes, y luego, nada más así rápido les digo, el salmón nada en aguas, donde hay tiburones por ejemplo, y luego ya cuando ya va a llegar a su destino, uno se tiene que enfrentar bien con el oso, y no es uno, son varios osos que se ponen en lugares, y realmente tiene inclusive que arriesgarse a pasar, para poder llegar a su meta, mi pregunta es que estamos dispuestos hermanos, a sacrificar por el Señor, y es triste que a veces nos desanimemos, es muy triste que a veces nosotros los hijos de Dios, cualquier cosa nos desanime, vamos adelante, o sea se van a burlar, si, dalo por un hecho, te van a criticar si, dalo por un hecho, te van a perseguir, si, estábamos en Coctelan hermanos, cuando la gente, yo hasta hacía bromas, porque hubo gente que nos quiso hacer, yo era pastor en Coctelan, y hubo gente que nos quiso hacer brujería, y un día llegué, y dejaron unas patas de pollo, pintadas como de negro las uñas, con unas cenizas en un pentagrama, ¿saben lo que es un pentagrama? no musical, sino una estrella de cinco picos, satánica, y llegó una hermana, me acuerdo, llegamos temprano, ay hermano, ¿y esto qué hacemos? le dije, no, pues quítelo hermana, eso no nos hace a nosotros absolutamente nada, y me acuerdo que hasta volvía, le dije, hijo, nos hubieran mandado también el pescuezo y la rabadilla, para hacer un caldito, ya que estaban ahí las patas, era una broma, obviamente, pero hermanos, quiero decirles algo, no nos pueden hacer absolutamente nada, hace, ¿qué será?, como dos años, encontramos allá enfrente como un trabajito, que hicieron una biblia, la pegaron, y le pusieron un, un, este, un comocirio, ahí, en una de las bancas que están ahí, pues a lo mejor la gente trata de hacernos alguna cosa así, no pueden hacernos nada, estamos, del lado ganador, con el todo poderoso, en una era hermanos, donde todos tienen la visión deformada, ¿verdad?, todo el mundo ve las cosas mal, el creyente corrige su visión espiritual y moral, y su pensamiento, para transformarlo conforme a la mente de Dios, así como el Salmo, ¿verdad?, que dice, primero a los Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor?, ¿quién la instruirá?, y luego, qué hermoso lo que dice, mas nosotros, tenemos la mente de Cristo, entonces, ¿cómo pienso yo?, ¿cómo debo de pensar?, de acuerdo hermanos, a la mente del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo me enseña, tenemos la mente de Cristo, no la mente del mundo, por lo tanto, vamos siendo renovados, cada vez más, y cuando pienso en esta renovación, también, algo que quiero también decir hermanos, y que lo piensen, es que, a veces, en esta renovación, tenemos que tomar decisiones también drásticas, si tú estás expuesto, de 30 a 40 horas, a la televisión, miren, reflexionemos en esto, no estoy hablando, ya ni siquiera, de que veas, programas groseros, o programas negativos, pero sencillamente, la televisión, o sea, a lo mejor, un programa sano, pero va a haber comerciales, y va a haber cosas, que te van a estar dando un mensaje, ¿de qué?, por ejemplo, uno es el materialismo, es una de las cosas, otro, de repente, tú estás, viendo algo, y ya en la televisión, por ejemplo, se permiten malas palabras, cuando yo era niño, eso no se permitía, pero ahora ya, cualquier persona, persona dice, hasta en comerciales, lo que sea, malas palabras, y los cómicos, por ejemplo, se han dado cuenta, que los cómicos, para hacer reír, tienen que estar diciendo, una sarta de torpezas, que uno dice, bueno, y eso, porque es chistoso, o sea, porque al mundo, le agrada, que digan malas palabras, entonces, si tú en la semana, ves mucha televisión, o más o menos, un promedio de 30 horas, imagínate eso, cómo está afectando tu mente, cuando nosotros, tenemos una hora de estudio, aquí hermanos, o sea, 30 horas, contra una hora, pues, es una gran diferencia, pero si tú todavía, aparte de eso, de repente, ves memes, o ves cosas, donde la gente, es muy grosera, o donde, sale, burlándose, o donde, ajá, o donde, por ejemplo, eso, o sea, tú dices, bueno, es que, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que te va haciendo a ti, una persona, que ya tiene menos compasión, porque ya, mejor te da risa, lo que le pasa a la gente, o sea, tenemos que entender, cómo eso nos va, nos va transformando, o escenas, no sé, de mujeres, o escenas, todo eso va entrando, a nuestra mente, si te pones, aparte de esas 30 horas, unas, no sé, tres horas diarias, o no sé cuánto, a jugar un juego violento, y nuevamente, no estoy ni en contra, creo que me entienden, ¿verdad? No estoy diciendo aquí, tiren la televisión, y quémenla, y sus videojuegos, y si tienen un PSP, ¿se llama PSP? ¿O PSP? PSP, si tienen su PSP, llévenlo al bote de la basura, y con un marro, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, si tú no controlas eso, y tú permites que todo eso, lo que sea, un juego que alguien te pasó, ya es a lo mejor un juego extremadamente violento, a lo mejor es un juego diabólico, también quiero que entiendan eso, hermanos, que hay juegos diabólicos, que de verdad, hay cosas así, ¿cómo va eso a afectar tu mente? Y entonces, hermano, tal vez en esta transformación, a veces yo tengo que tomar decisiones, pues decisiones drásticas, ¿no? Y sabes que no vamos a ver esto, les voy a decir algo que hemos hecho, mi esposa y yo, con nuestras hijas, y esto es algo que, en varias ocasiones lo hicimos, cuando estaban chicas, nos salíamos del cine, o sea, hagan de cuenta, aquí íbamos al cine, y pues, una película que a lo mejor estaba, nos la habían recomendado, que estaba limpia, y de repente empiezan a salir cosas que no, y entonces, nos levantábamos y nos salíamos, y uno puede decir, pero ya pagué, no sé cuánto cueste ahorita el boleto, 70 pesos, no, no, no tengo idea, ya pagué 70 pesos, compré palomitas, traigo dulces, este, a lo mejor hasta me hice unas tortas, paseadas, ¿no? para irme las comiendo, y, y todo esto, ¿qué? o sea, se van a desprender, pues, o sea, porque yo no quiero, y esto me, me acuerdo que me decía mucho, mucho mi esposa, muy linda, ella decía, es que no, no podemos permitir, que la castidad de nuestras hijas, sea manchada, y habrá un tiempo, ¿no? Yo escucho, prefiero poner mi radio, escuchar música, de las que oía mis abuelitos, desde hace mucho, o, o me toca leer, tengo, mi niños, exactamente, hermana, hay, hay otras cosas, ¿no? O sea, habrá un tiempo cuando estos niños, dejarán de ser niños, la televisión es una porquería, duele decirlo, duele decirlo, pero, pero es la verdad, hermana, porque también a veces yo pienso, creo que los que hacen televisión, creen que somos retrasados mentales, y nos ponen a veces programas que yo digo, es una maravilla la computadora, pero, ¿cuántas barbaridades? Todo requiere, exactamente, hermana, un balance, y, y, y nuevamente, hermanos, o sea, la gente nos dice, ay, no te espantes, que hay que tener criterio, hay que tener mundo, no, espérame, o sea, no me espanto, o sea, yo sé el mundo cómo está, y sé muchas cosas que el mundo hace, pero no tengo por qué estar expuesto a eso, me explico, no es que me espante, es que no necesito yo eso, eso no lo necesito en mi vida, y mucho menos, gente que es inocente, hermanos, este, este mundo, tarde o temprano, ellos van a ver cosas que nosotros no queremos que vean, por internet, o por la tele, o por donde sea, y no podemos nosotros cuidarles todo el tiempo, y esperamos en Dios que ellos tengan convicciones, para que cuando venga esto, ellos digan, eso no, ajá, la pornografía está a un clic de distancia, o sea, así de sencillo, a veces ni siquiera lo están buscando, aparece ahí, y te mandan un mensaje, pero hermanos, nosotros tenemos a veces que tomar decisiones drásticas, en cuanto a eso, inclusive, tal vez me llamen exagerado, pero inclusive a veces en cuanto a amistades que tenemos, oye, si estoy con una persona que, puras malas palabras, y está nada más diciendo, hablando comentarios obscenos de mujeres, y, o sea, yo que tengo que estar haciendo ahí, ¿me explico? es mi compañero de trabajo, pero pues yo puedo tener otros compañeros, y hacer otro, si ya le compartí de Cristo, si ya fui de luz para esa persona, él ve mi vida, no tengo por qué estar, a veces ese tipo de gente es como la bujía, ¿no? todo el mundo alrededor, y hasta, cuéntanos esto, y a veces unas bajezas que uno dice, ¿de veras? o sea, ¿eres capaz de decir este tipo de cosas? ¿yo por qué tengo que escuchar eso? ¿yo por qué tengo que reírme con todos los demás? Lo que estoy diciendo hermanos, es que tal vez, esto, tal vez esto nos, nos este, nos parezca hasta algún punto exagerado, pero a veces tenemos que tomar decisiones, decisiones para que nuestra mente esté limpia, si escuchamos música, y no soy solamente yo hermanos, hay muchos artistas que se han quejado del reggaetón, y que dicen que es un, que es una música, una letra misoginia, ustedes han escuchado esto tal vez, este, o sea, de odio a las mujeres, siempre grosera, siempre con una carga sexual muy, muy alta, pues no tengo por qué escuchar eso, o sea, son decisiones que yo tengo que tomar, si yo quiero ser transformado, como dice la palabra de Dios, sino transformados, seamos transformados, por medio de la innovación, de vuestro entendimiento, y déjenme llegar a esta, a esta palabra, que es la palabra entendimiento, la palabra knows, esa es la palabra, entendimiento, y bueno, solamente voy a decir, aquí voy a retomar la semana entrante hermanos, pero, obviamente entendimiento, nos habla de nuestra forma, de reflexionar, nuestra forma de razonar, nuestra percepción, nuestra comprensión, la manera como, como nosotros podemos emitir un juicio, pero, aquí voy a dejar, nada más quiero hacer este comentario, el óvulo frontal, es una familia de gatos, el óvulo frontal, creo que los únicos aquí menores de 25 años, son este, Luis y Dani, ¿verdad? Bueno, les voy a decir algo, Luis y Dani, esta parte, que es la parte de juicio, que es la parte, para tomar decisiones sabias, en ustedes hijos, no está desarrollada, esta parte, y no es algo que yo estoy inventando, esta parte del cerebro, madura y se desarrolla, más o menos, entre los 25 y 30 años de edad, ¿qué quiero decir con esto? Que por eso, los jóvenes, ¿han visto videos donde, por ejemplo, jóvenes van en una camioneta, hay un, en un puente, y abajo hay, hay agua, hay un lago, y de repente van en la camioneta, y de la camioneta, se avientan al agua, ¿no han visto estos videos? Bueno, jóvenes hacen eso, jóvenes, hacen cosas, bueno, han visto, si han visto chavos en patineta, que se suben a un tubo, ¿no? Y de repente, pobrecitos, se caen, y se dan unos golpes, pero horribles, uno, uno, uno cuando ve esas acciones, uno dice, ¿pero qué está mal? ¿Qué su cerebro no funciona? La respuesta es, sí, su cerebro no funciona, y no funciona, no porque no funcione, sino porque la parte, del óvulo frontal, hermanos, de nuestro cerebro, que es el que toma las decisiones, no está desarrollado, entonces, por eso, los jóvenes hacen cosas, que están muy mal, aunque a veces parece, que algunos adultos, nunca se desarrolló, el óvulo frontal, Pero quiero que piensen, en esto, hermanos, qué bendición, qué bendición, que Dios nos da su palabra, nos da su espíritu, y nos transforma, porque si yo tuviera que depender de mi mente, a lo mejor mi mente hace las cosas más absurdas, o sea, de veras, hay gente que hace cosas absurdas, bien locas, que uno dice, ¿cómo es capaz de hacer eso? Bueno, no tiene el control de Dios en su vida, no tiene el control de Dios en sí, aun cuando estuviera desarrollado su lóvulo frontal, no tiene ese control de Dios, y hace cosas absurdas, no puede entender, por ejemplo, como un padre, abandona su familia, y prefiere la borrachera, o prefiere irse, no sea, con X persona, en lugar de su esposa, y sus hijos, no lo entiendo, no entiendo, cómo alguien pueda gastarse todo su dinero, de su quincena, que con tanto trabajo, lo recibe, y se lo gasta en una noche, en una cantina, y luego llega a la casa sin nada, y a lo mejor hasta le quitaron el reloj, y le quitaron la chamarra, y otras cosas, no lo entiendo, hermanos, no entiendo, cómo un joven pueda darle, a sus padres el dolor horrible, de que él está en drogas, y hasta se roba cosas de la casa, y las va a vender para seguir en la droga, no lo entiendo, pero saben una cosa, la gente hace eso, no porque su lóbulo frontal, esté dañado, sino porque no tiene a Dios, su vida está dañada, espiritualmente, qué bendición que tenemos nosotros, hermanos, que el Señor, no importa si no se desarrolla, el lóbulo frontal, pero Dios me da a mí, la capacidad, de vivir para él, y de agradarle a él, y de hacer su voluntad, qué bendición, yo que era un gusano, que me arrastraba, ahora Dios me ha dado una nueva vida, tengo luz, puedo reflejar esa luz, y puedo yo pertenecer, al cielo, pertenezco ya no, no a la tierra, sino al cielo, eso es lo que nos dice el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformados, por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, y todavía nos va a faltar algo más, cuando dice, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta, pero bueno, esto lo veremos ya, la semana entrada.